bienvenidos una vez más a un café con criss y gente hoy en series forever los vamos hasta los años 50 con la serie a lo blusi protagonizada por lucy ball esta producción es de cbs cuatro temporadas súper exitosa cinco premios emis y se mantuvo a nivel mundial como una de las series más vistas de la historia más información en el copy y bueno ahí los dejo con la intro original de a los blues y protagonizada por lucy ball y